Pregunta, ¿contar historias nos sirve para vender? Por supuesto que sí. Y el día de hoy hablaremos sobre cómo pasar del storytelling al storytelling. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque el día de hoy hablaremos sobre ventas. Cómo pasar del storytelling al storytelling. De sólo contar historias a contar historias para vender. ¡Veamos! Ya todos conocemos las virtudes del storytelling. El relatar historias. ¿Pero qué es lo que lo diferencia del storytelling? El relatar historias para vender. Veamos algunos detalles de cómo crear historias para vender. Con ese objetivo, vender más. Veamos entonces en qué parte de este proceso vende más está el storytelling. En esta parte de aquí, veamos. Voy a marcar para que todos veamos lo mismo. Voy a marcar esto de aquí. Tenemos un proceso de seis etapas, como saben, y lo describo en mi curso Vende Más, que si aún no has visto mi curso te dejo aquí el link abajo para que vayas a verlo totalmente de forma gratuita. Y un momento también te voy a decir cómo puedes tener mi libro Vende Más. En ese libro y en este curso explico estas seis etapas de las ventas. Por supuesto, la creación de los cimientos, la propuesta de valor, relajar al cliente, reorientar al cliente, programar y reprogramar al cliente hasta que llegamos a este momento mágico de la compra. Para finalmente ir al cierre de ventas. Es un proceso ordenado, disciplinado. ¿Dónde está el storytelling en esta etapa? Nos sirve mucho para esta etapa número dos. ¿Dónde relajamos al cliente? Como saben, un cliente siempre llega tenso al proceso de compra. ¿Por qué? Porque muchas veces no te conoce, no conoce tu empresa. Tiene que tomar una decisión si comprar hoy o comprar mañana, si comprar ese producto o comprar otro, o pagar ese precio o pagar un precio menor. Por eso hay que relajar al cliente antes de pasar a las siguientes etapas. Y el Story Selling nos sirve muy bien aquí. Veamos cómo funciona el Story Selling. El Story Selling es un proceso, más allá del Story Selling. Es un proceso como subir y escalar el Everest. Una montaña de 8,848 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que seguir una ruta. Hay diferentes rutas para subir. Una de las rutas es esta. Tenemos que guiar a nuestro cliente. Tenemos que relajar a nuestro cliente para que esté preparado para abrir su mente, abrir su corazón y abrir su billetera. Pero tenemos que seguir pasos, como llegar a la cumbre del Everest. Y estos pasos son los siguientes. El primero es el relato, que es el Story Selling. El relatar la historia, el contar la historia. Y este tiene tres niveles. El primer nivel es el captar la atención. El segundo nivel es lograr una conexión. Y el tercer nivel es transmitir una emoción. Para eso hacemos relatos. Para eso contamos historias. Eso es el por qué lo hacemos. Atención, conexión y transmisión de emociones. Perfecto. Hasta aquí estamos bien. Entonces, pasemos a la siguiente etapa, que es la empatía. En mi libro yo hablo de la empatía comercial. Que es lograr esta conexión. Hemos transferido emociones y ahora vamos a lograr una conexión emocional a través de nuestra historia. ¿Qué tenemos aquí? En la historia tenemos una situación. Usualmente tenemos un problema, un punto de quiebre, una crisis en la historia. Recuerden, cualquier película que hayan visto tiene esta misma secuencia. Y luego llega a una conclusión. Muchas veces, una conclusión feliz, de solución. Igual vamos a seguir nosotros en nuestro Story Selling. Perfecto. Tenemos entonces el relato, por qué lo hacemos, la empatía, cómo lo hacemos, y pasamos a la tercera etapa, que es la venta. Del concepto a la acción. ¿Qué logramos? Tenemos que concluir algo. Tenemos que hacer que nuestro cliente potencial tenga una creencia de algo. Llegue a una conclusión de algo. Tenga esta epifanía del beneficio. ¿Para qué? Para que tome acción y comprar. Esta es la secuencia de tres partes, que son tres palancas, como hablo en mi curso, que lo tienes aquí abajo, totalmente gratuito. Y tienes la palanca del relato, la palanca de la empatía y la palanca de la venta. Que cada uno tiene tres niveles. El relato tiene la atención, la conexión y la emoción. La empatía tiene la situación, el problema y la conclusión. Y la venta tiene la conclusión, la creencia y la compra. Es fácil. Es una secuencia que tenemos que conocer. El storytelling solo tiene la primera parte. Lograr la atención, lograr la conexión y la transmisión de emoción. Que ya en sí mismo es muy potente. Pero nosotros tenemos un objetivo más allá de estos tres niveles. Queremos vender más. Y por eso tenemos que, cuando subimos la cumbre del Everest, tenemos que saber claramente a dónde tenemos que llegar. ¿Por qué contamos esta historia? Para vender. No solo contamos la historia para conectar emocionalmente. Como puede ser mucha publicidad que hemos visto, que cuentan historias para conectar emocionalmente y construir una marca. Eso está bien. Nosotros queremos transmitir emociones para vender más. Por eso tenemos que tener toda la secuencia completa. Relato, empatía y la venta. Por ejemplo, aquí tenemos el relato, la empatía, y la venta, la cumbre. Tenemos que generar este camino. Tenemos que pasar por la empatía. Tenemos que lograr la empatía. Que se ponga nuestro cliente potencial en esa misma situación del relato. Por eso seguimos una secuencia. Vamos a ver un ejemplo de una secuencia. Voy a desdoblar esta secuencia en partes más pequeñas para poder entenderla. En la parte de relato, usualmente, porque hay variaciones, tenemos, por ejemplo, los logros de hoy. Luego que tenemos los logros de hoy, relatamos una crisis de ayer. Logros de hoy, crisis de ayer. Esa es la parte del relato. Captas la atención, transmites emociones. Hubo, hay un éxito y hay un problema, como en toda película. Luego sigue la empatía comercial. Tu cliente potencial se pone en la misma situación que el relato inicial. Y luego presentas la solución única. El centro. Hasta aquí, desde aquí, hasta aquí, tenemos el relato. Y ahora comienza la acción. Nuestro cliente potencial ha estado en una situación pasiva hasta este momento. Ahora va a pasar a una situación activa. Porque yo le voy a compartir la solución. Le voy a compartir esta solución para que pueda él también hacer una acción de seguimiento. Va a poder tomar una acción. La transferencia de la emoción sigue a la acción. Transferencia, acción. Transacción. Más allá de solo el relato. Y, finalmente, lo vamos a llevar hasta la acción de compra. Por ejemplo, te puedo decir, hoy tengo una posición buena en el mercado. Tengo una empresa que está facturando muy bien y es muy rentable. Logros hoy. Perfecto. El inicio de una historia tranquila. Luego, crisis ayer. Sin embargo, hace tres años atrás, yo tenía tres empresas. de las cuales quebraron dos. Porque no conocía muchas de las técnicas de ventas. No conocía sobre costos fijos y costos variables. No tenía estrategias. Y quebré dos de mis tres empresas. Crisis ayer. Empatía y conexión. El cliente va a decir, yo estoy también en ese mismo problema. Yo tengo una empresa y no sé cómo sacarla adelante. Me pongo en la misma situación. Me voy con mi historia directamente al mismo nivel que está mi cliente. De este modo, logro una empatía comercial. Una empatía comercial quiere decir lograr esta conexión para llevarlo hacia una venta final. ¿A través de qué? Una solución única. Lo que pasa es que encontré este método único que no solo me sacó de la crisis, sino me permitió crecer, facturar más y ser muy rentable y ahora tener una posición que se podía decir que es una posición muy holgada y casi soy millonario. Solución única. Logros hoy, crisis ayer, empatía comercial, solución única. Metodología. Luego, le puedes decir, sigues con la historia, compartes la solución. Le puedes decir, pero esto es muy fácil porque una vez que me di cuenta que esta metodología existía, me resultó hacer muchas más empresas en cada momento y cada una de mis empresas tiene éxito. Y además, te puedo decir cuál es esta metodología porque es muy simple. Compartir solución, historia, empatía y ahora voy a la venta. ¿Correcto? Y le dices, solo tienes que hacer estos pasos. Uno, dos, tres. Ya el cliente potencial está predispuesto gracias a tu historia porque se llama Story Selling. te vas ahora directamente a la acción de compra. Otro ejemplo, ¿les parece? Para que vean que se puede aplicar en distintas formas. Logros hoy. Imagínense que estoy vendiendo una casa y estoy transitando con mis clientes potenciales en el auto. Paso por una casa y les digo, ah mira, justamente esta casa la vendí hace un año y medio. Es de una familia que tenía casi el mismo problema de ustedes porque tenía un determinado presupuesto y no sabía si comprar en esta zona o no. Y esa casa la compraron en 300 mil dólares. Y en esta zona solo año y medio después vale 600 mil dólares. Y en ese momento casi no consiguen el dinero. Les faltó muy poco. Logros hoy, crisis ayer. Les faltó el dinero, no lograron tomar la decisión bien, dudaron mucho. cualquier crisis anterior que te logre esta empatía con tus clientes. La misma crisis que están pasando tus clientes potenciales que tienes sentado en el auto. Pero no le estás hablando directamente a ellos, le estás contando una historia. Solución única. Bueno, yo creo que ahora la casa que vamos a ver a continuación tiene esas mismas características. Está a un buen precio y está en una zona donde seguramente en los dos años que vienen van a duplicar el valor de la propiedad. Misma historia, conexión emocional, solución única. Compartir solución. Les voy a mostrar en este momento esa casa. Se me estaba pasando. En este momento vamos a parar un momento ahí para que la vean que tiene las mismas características de esta casa que hemos visto de una familia feliz que logró una buena inversión que ganó el doble habiendo comprándome esa propiedad un año y medio atrás. Acción de seguimiento. Vamos a ver esa casa. Tu cliente potencial ya está predispuesto gracias a tu historia a una acción de compra. Yo también quiero duplicar mi dinero comprando una propiedad como lo hicieron ellos. Si tú me vas a mostrar algo que tiene esas mismas características estoy más predispuesto a la acción a comprar. Entonces lo que estamos viendo acá es que el story selling que tiene un objetivo claro de vender algo por eso se llama story selling te ayuda a predisponer a tus clientes en esta etapa de relajar al cliente. Veamos aquí en esta etapa número dos estás relajando al cliente estás bajando barreras estás predisponiéndolo para que te compre. Bien entonces ya hemos visto que es un proceso y hemos visto que tiene una secuencia que la podemos desdoblar como si fuera una historia pero tiene un objetivo no contamos historias por contar contamos historias con un objetivo claro que es relajar a nuestro cliente y predisponerlo para que él tome una decisión de compra. Fácil hasta acá muy fácil veamos entonces donde puedes encontrar más información sobre esto y es en mi libro vende más y te lo voy a dar completamente gratis como saben todos mis libros siempre lo pongo a disposición de ustedes como los más de 900 videos que hay en este canal de youtube sobre marketing emprendimiento e innovación para ustedes solo tienes que escribirme a mi número de whatsapp más 51 944 040 149 pones tu nombre porque es importante saber quién me está escribiendo y quiero el libro vende más nada más no tienes que escribir nada más porque es importante pasar del storytelling al story selling y algunos consejos y tips para hacerlo de forma correcta ahora en un video muy resumido no podemos hacer muchas cosas pero estoy dándoles acá justo lo que necesitamos para conocer muy bien por qué tenemos que en ventas aplicar story selling para vender más primero utiliza tus propias historias puedes utilizar historias de terceros sí siempre y cuando te sientas cómodo pero mucho más convincente es que cuentes tu misma historia yo fui el que quebré la empresa yo fui el que le vendí esa casa a la señora utiliza tus propias historias también puedes crear historias de forma metafórica es decir relatos que de alguna forma están conectados hacia adelante ahora les voy a dar un ejemplo de cómo es una historia metafórica cuéntalas muchas veces y practica mientras más veces cuentes tu historia mejor te va a salir las pausas las entonaciones la energía que le pones además ya conoces el final y el impacto que vas a causar en tus potenciales clientes también asegura el contexto correcto de la historia por qué estás contándola dónde le estás contando y a quién se la están contando y principalmente para qué la estás contando no te preocupes si las personas ya las escucharon más de dos veces una buena historia siempre se puede escuchar varias veces lo importante es crear la atmósfera correcta que te llevará para vender más y luego asegura que estén alineadas con tu objetivo de venta no te pongas a contar la historia del perrito del gatito de tu abuelita y no tiene ningún sentido el contar esto a tus clientes potenciales lo que puedes lograr es marearlos hacer que se confundan y quizás que retrocedan si vas a contar algo una buena historia tiene que tener un objetivo claro en una relación comercial no es una charla de té recuerda que el tiempo de tus clientes es muy valioso cada minuto cada segundo que ellos están invirtiendo en esta relación tienes que aprovecharlo muy bien no tienes que ponerte a improvisar estos son seis consejos para que tu storytelling funcione bien y ahora vamos a ver un ejemplo de la metáfora que es lo que te prometí para poder vender más que también es una historia tienes un relato vamos a marcar aquí tienes un relato vamos a marcar para estar viendo exactamente lo mismo tienes un relato tienes que lograr la empatía y tienes que lograr la venta esta es la secuencia correcto tenemos vamos a pasar del storytelling que es contar la historia al storytelling que es contar la historia para vender más historia rápida habían dos amigos en el desierto se habían perdido durante dos días no habían conseguido ni agua ni alimento los dos estaban con hambre y muy débiles luego esa historia inicio crisis sin agua sin alimento perdidos en el desierto luego aparece un león también con hambre y se los quiere comer crisis hoy crisis crisis para crear tensión para crear atención luego uno de los amigos amigo número uno saca su mochila saca un par de tenis y saca un par de zapatillas amigo número dos mira a su amigo que se agachó a tomar la mochila y sacar las zapatillas y le dice acaso piensas que cambiándote los zapatos por las zapatillas tenis vas a correr más rápido que león el amigo uno mira al amigo dos y le dice yo no pienso correr más rápido que león yo pienso correr más rápido que tú historia crisis solución metáfora hacia dónde voy que en tiempo de crisis no sólo te tienes te tienes que preocupar por los pocos recursos que tienes porque hay pandemia porque hay emergencia porque no se puede vender mucho preocúpate qué tanto te diferencias de tus competidores y el entorno si tú le sacas una pequeña ventaja a tu entorno y una pequeña ventaja a tu competidor vas a tener más probabilidades no sólo de sobrevivir sino también de sobresalir historia crisis metáfora solución empatía comercial lograr una empatía porque todos estamos pasando por esta etapa de retos de pandemia de emergencia muchas empresas tienen que salir adelante venta acción solución si quieres sacarle esta ventaja diferencial a tus competidores tienes que esforzarte más tienes que ser más eficiente tienes que invertir cada minuto que pasa en entrenarte mejor y si quieres llevar el curso de ventas lo tienes aquí abajo completamente gratis acción historia empatía acción inscríbete en este curso que es completamente gratis y lo tienes a tu disposición historia story selling te estoy llevando a través de una metáfora a que piense de determinada manera y que tengas que tomar un campo de acción una acción determinada de la transferencia de emociones a la transferencia de empatía y a la acción transacción si no quieres llevar el curso que está aquí abajo solo puedes escribirme y te envío mi libro completamente gratis que también explico esto en detalle solo tienes que escribirme a mi whatsapp más 51 944 040 149 me pones tu nombre y me dices quiero el libro vende más totalmente para ti perfecto el día de hoy hemos visto cómo pasar del story telling al story selling algunos puntos te gustó este video ponle like y suscríbete por supuesto aquí a mi canal donde tienes más de 900 videos sobre marketing innovación y emprendimiento a tu disposición también te voy a dejar acá dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing las ventas lo comercial el branding y la innovación nos estamos viendo en un siguiente video haz clic aquí y nos vemos chau 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 chau